O sea, el cuchillo por sí solo, así, es súper peligroso, ¿verdad? Está hecho para cortar, cortar, dividir, partir, sacrificar, para puras cosas violentas, ¿verdad? Idealmente, en cocina, pues, para cosas bonitas, ¿verdad? Para cosas de alimento y para placer, para un montón de cosas. Pero entonces, una herramienta así de, con ese potencial, vestirla de rosita, vestirla de azul, de verde, se me hace que es ofensivo para la pieza, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago mis cuchillos y luego me dice un amigo, que tenía unos cuchillos así en una carnezada, ¿no? Y dice que de repente se acerca la gente y le dice, oye, me parece un cuchillo, quiero partir un limón. Y van hacia el cuchillo, lo miran y quitan la mano, ¿no? Y dicen, no, como que me voy a cortar con ese. ¿No tienes otro? Y ya le doy un cuchillito de dientes chiquito de plástico. Ah, ok, ok. Y con ese corta su de este, ¿no? Entonces me dice, esa onda se me hace bien machín, dice, ¿no? Que nomás de ver el cuchillo les inspire así como precaución o cautela o no, mejor, mejor úsalo tú, ¿no? Que creo que es al revés. Te cortas con el cuchillo que no tiene filo. Sí, te cortas con el cuchillo porque haces más esfuerzo, más palanca, te frustras y todo eso. Con ese te cortas, ¿no? Exacto. O sea, entre más filoso el cuchillo es más seguro. Sí. Pero a mí se me hace que entre más agresivo se ve el cuchillo, más respeto le tienes. Pero, ¿y si estás cortando una fresita, güey? Ah, pues un cuchillo chiquito. ¿Y una uva? Un cuchillo chiquito, pero malandrón, pues. Sí, pues como ese es para abrir chévez, mira. O sea, bien inofensivo, pero igual le inspira respeto aunque estés chiquito, pues. O sea, no, no, la esencia, sí, o sea, está chistoso y todo lo que tú quieras, pero se cuadra, se cuadra. No, digo, está curada que tengas algo tan complicado dentro, o sea, tu idea tan complicada dentro de un cuchillo, güey. Es que es pareciera complicada, pero va tan de la mano con lo que la pieza es, que la persona la entiende inmediatamente. O sea, dice, ah, o sea, mi cuchillo debe de darse respetar por sí mismo, ¿no? O sea, no debe ser extremadamente bonito ni estilizado, debe de asustar, ¿no? A quien lo agarre sin cuidado, digamos, ¿verdad? Ok. Porque pasa eso, mucha gente agarra sin respeto algo y termina lastimándose, ¿no? Creo que viéndolo desde el tema a lo mejor doméstico y a lo mejor como de celebritismo para el cuchillo, sí, estoy de acuerdo, pero yo probablemente lo veo más del lado de la cocina y pues en la cocina, pues no importa si el cuchillo es de... No, no, sí, claro, entre expertos es otra onda. Sí, 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 ahí no hay ningún problema. Pero a lo mejor sí tienes de ese lado del doméstico. Sí, no, es una diferencia bien grande. Entiendo por qué lo dice. Entre la cocina doméstica y la profesional es súper diferente. Sí, o sea, si yo lo pongo, por ejemplo, si yo le compro un arpón a mi papá, güey, y lo pongo en la cocina y mi mamá ve sus chuns y va a ver ese, va a agarrar mejor su chun bonito que se ve normalito, agarrar el otro. Sí, pero en un restaurante... Está pesado, ¿no? Sí, sí, tiene un poquito más de peso. Y en un restaurante sería diferente porque pues todo el mundo sabe usar un cuchillo y todos quisieran usar un cuchillo diferente. O sea, no hay bronca, ¿no? Ahí no hay un riesgo realmente porque pues todo el mundo sabe... Digo, es emocionante usar una herramienta nueva. Sí, sí, sí. Y no es tan riesgoso porque pues la gente sabe utilizarlo, ¿no? Y no va a andar jugando ni haciendo mensajes con él. O idealmente, ¿no? Porque de repente, ¡ay, abrí una lata con él! Sí, no, mamá.